Y lo cruzamos a la provincia de Santiago del Estero, a la localidad de Cuatro Boca. Allí se organizó un campeonato nacional de bocha y hablamos con el presidente de la Federación Bochófilas de Santiago del Estero, Jorge Casalis, que esto nos decía. Buenos días a ustedes y la verdad que es un gusto que puedan estar y difundir este deporte tan lindo como es la bocha. Por supuesto. Bueno, ¿cómo te sentís acá? No, la verdad que en Cuatro Boca hace menos de un año que estoy jugando para este club, manejando las escuelas de bocha y la verdad que se han logrado muchas cosas buenas. Hemos logrado tener un estadio nuevo de piso sintético, lograr armar dos escuelas de bocha con más de 50 chicos y bueno, ahora este gran torneo homenaje al señor Hugo Seja. Y están compitiendo varias canchas, ¿no? Sí, estamos jugando en las canchas acá de Juventud Agraria, estamos jugando en las canchas de las arenas, en las canchas de bandera, en las canchas de guardia y escolta y las cuatro de tostado. ¿Y todas sintéticas? No, sintéticas estamos usando cuatro sintéticas y las demás todas canchas de tierra. ¿Qué diferencia hay? Y hay una diferencia muy grande, hoy el piso sintético es una cancha que corre mucho la bocha, que tal vez en la tierra hay que empujarla, hay una diferencia bastante grandecita, ¿sí? ¿Y qué es la bocha para vos? No, la bocha para mí es todo. Dejo a mi familia hace 15 años que ando representando clubes de distintos lugares, que no es de mi ciudad, San Francisco, Córdoba, pero la verdad que para mí es todo. Jorge, ¿y por qué el homenaje a Cejas? Bueno, Hugo Cejas, desde que yo llegué acá se había hablado de que el homenaje iba a ser para él, porque una persona ya grande de edad y un gran laburante del club, realmente un tipo que lo tiene bien merecido. Excelente persona. Excelente, Huguito, un laburador de loco para el club. Bueno, Jorge, ¿qué mensaje tenés para los chicos que no se animan a hacer este deporte? No, la verdad el mensaje mío para los chicos es, lo digo siempre, hacer un deporte te libera de entrar en el tema de las drogas, que hoy realmente las drogas perjudican muy mucho familia, a pesar de que el chico se perjudica solo, pero arruinamos muy mucho la sociedad. Y trayéndolo a una cancha de bocha yo creo que lo sacamos un poco de lo que es las drogas. No, las bochas en Santiago en estos últimos años hemos crecido mucho, hemos logrado ganar cuatro torneos argentinos, hemos logrado estar casi todos los torneos argentinos en los podios, me tocó ir a llevar a las mujeres que por primera vez han hecho semifinal de un torneo argentino. La verdad que hemos crecido muy mucho, tengo un gran grupo de trabajo, que realmente solo vos no podés hacer nada, y el grupo es fundamental. Y gracias a Dios tenemos un gran grupo del año 2017 que venimos trabajando. Gracias Jorge. No, gracias a ustedes. Seguimos en la localidad de Cuatro Boca, y hablamos con el comisionado de la localidad, Marcelo Beltramino, vuelve el condeno por estar, por tener tantos bochófilos en la localidad. Esto nos comentaba. Buen día, y bienvenido como siempre Jorge. Bueno, un día especial para ustedes, ¿no? Sí, 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 un día, bueno, empezamos ayer con el torneo de bocha, de pareja, bueno, hoy se juega el especial. Mañana, bueno, ya empezamos con el torneo de pareja, y terminaremos el domingo. Pero mañana hay un gran agasajo. Sí, 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 bueno, en homenaje a Hugo Cejas, por su trayectoria deportiva, y en la institución del club, de años que estuvieron trabajando, así que merecido homenaje a Hugo Cejas. Claro. Bueno, Hugo no era de acá, vino hace muchos años. Sí, vino de pichón para esta zona, y se quedó, y bueno, y ya es nuestro. Por supuesto. Toda la vida. ¿Y cómo está Cuatro Boca? Y bueno, lindo, lindo como se ve, esperando lluvia, que hace un tiempo que no tenemos, espero que cuando venga no se venga con todo, como por ahí nos mantiene, pero estamos sobreviviendo, sobrellevando este clima. Vos no querés que te pregunte, pero la verdad que tenés un Cuatro Boca hermoso, bien ordenadito y limpio. ¿Cuál es el éxito de la gestión? Mantener. Ayer me preguntaron, y sí, a veces me dicen, es difícil hacer, pero más difícil es mantener lo que hay. O sea, hacer cuesta, pero cuesta mantener, y la gente ayuda un montón, los chiquitos todos ya saben que tenemos tachos de residuos por todos lados, y cuando le damos algo, una golosina, bueno, todo el tachito, y todo conciencia, conciencia, y los chiquitos son los que después le enseñan a los padres a no tirar o esas cosas, así que ellos son los que más atentos están. Pero contémosle al país que tenemos el comisionado más humilde de la provincia, ¿no? Humilde porque... Porque no querés que te pregunte nada. Ah, no, sí, bueno, qué sé yo, no, está... Bueno, para contar, el fin de semana pasado, bueno, el Día del Niño, fue muy distinto, sí, bueno, perdimos una criatura una semana antes, y, bueno, les hicimos un homenaje aquí con una suelta de globo, y, bueno, entregamos en persona a cada chiquito, como veníamos en tiempo de pandemia, que no podíamos hacer nada, así que, bueno, cada uno se llevó su regalito, hicimos sorteos de bici, y, bueno, la fiestita la haremos más adelante, un festiniño, y para que disfruten. Sí, sí, ánimos, ánimos, sí, ganas están siempre, pero, bueno, los ánimos por ahí nos pegan fuerte. ¿Y cómo están esas casas que estás haciendo? Bueno, en este momento están paradas, pero ya en esta semana continúo con las tres hasta terminar. Los materiales están difíciles de conseguir, o sea, no hay precio, y, bueno, y está complicado, está complicado en el momento, pero, sí, el tema son los costos que se elevaron un montón. ¿Qué anhelo tenemos? Seguir, terminar con todo, las viviendas, para que tengamos un compromiso con la gente, que ya están pedidas, y, bueno, hacer lo mejor que se pueda con lo que tenemos, y seguir, seguir poniéndole el pecho. ¿Y cómo están los otros lugares que te toca atender? Bien, 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 estamos, bueno, en el paraje de las arenas estuvimos arbolando, haciendo como un cerco de protección, de vientos, todo con casuarinas, así el pueblo, rodeando al pueblo con plantas, y, bueno, están lindas, las mantenemos regando, todo, pronto van a, van a ser cuerpos para la protección de la tormenta. Para que llueva, ¿no? Sí, ojalá Dios y todo. Que no se pase. Que no se pase. Queremos todo, pero bueno. Porque este, este, Cuatro Bocas, se va de un extremo a otro, ¿no? Tenemos esa, no tenemos términos medios, así que. ¿Dónde está Cuatro Bocas? ¿Se ubica allí? Cuatro Bocas, a 40 kilómetros de bandera, 50 de tostado, sobre la ruta interprovincial, número 35, 35 kilómetros desde el Moscón de Hierro, el cruce de Santiago, Santa Fe, al sur, y a unos 80 kilómetros del Chaco, sobre la ruta 35. Bueno, Marcelo, gracias. Por favor, gracias a vos, y bueno, bienvenido como siempre.